La Universidad de Ciencias Políticas fue justamente lo que a mí me permite esa formación estar acá al día de hoy y a muchos de nosotros que trabajamos acá en esta productora y en todos los medios. ¿Qué situación la que está atravesando hoy la universidad? Sí, la verdad que es una situación muy difícil. Te diría que en algún punto inexplicable, porque cuesta mucho entender por qué un país que tiene una institución pública que todavía conserva prestigio, que es la universidad, que es la única que aún lo conserva, en vez de cuidar ese prestigio, de profundizarlo, lo que intenta es socavar lo que ahí sucede, que es tan importante para la nación. Así que creo que es un momento muy difícil, pero también que requiere mucho compromiso, porque lo que está en juego es algo muy importante para el país. Ahora, ¿por qué todos los cartuchos en este momento están apuntando contra la universidad, siendo que no compromete un porcentaje muy amplio del PBI, siendo que muchas personas y muchos profesionales se forman, que muchísimos diputados hoy en día y muchos legisladores salieron propiamente de ahí? ¿Por qué crees vos que están apuntando todos los cartuchos contra la universidad pública? Bueno, yo creo que hay una mezcla de mala fe, de prejuicio y de ignorancia. Entonces, hay preconceptos, hay mala información, no hay información en algunos casos, pero no se comprende, no se sabe lo que sucede en el ámbito universitario. Y eso, a mi juicio, y lo digo muy respetuosamente, conlleva que las autoridades nacionales tengan una aproximación al problema universitario equivocada. Sin valorar, lo que entiendo es un... debería ser un capital de la nación, que lo que se destina a ciencia y universidad es, como sucede en todos los países desarrollados del mundo, una inversión, no un gasto. Que si la Argentina quiere resolver los problemas estructurales que tiene, tiene que priorizar la universidad y la ciencia, no desconocerla. Y es lo que hacen todos los países desarrollados del mundo, no estamos pidiendo nada descabellado. Y no es que sean más o menos generosos, o que tengan tal o cual posición ideológica. Son inteligentes y saben que incluso desde la perspectiva exclusivamente económica, es más rentable para las naciones en la sociedad del conocimiento priorizar la inversión en educación superior y en producción de conocimiento y ciencia. Eso es lo que tratamos que se entienda. Y efectivamente, como vos decías, es raro, porque estamos hablando... Hoy el sistema universitario demanda para sostenerse el 0,6% del PBI. Y para no tener problemas y tener lo mínimo indispensable, estamos pidiendo que se destine el 0,7%. Entonces, es muy raro pensar por qué, por el 0,1% del PBI, estamos teniendo toda esta discusión como si el problema de la economía del país fueran las universidades, que claramente no lo son. Ya, justamente por eso es llamativo que se apunten todos los cartuchos, como digo, a la universidad. Ahora, hay una cuestión que también tiene que ver con el cuerpo docente. Con todo el cuerpo docente, también podríamos hablar de los no docentes. Pero en todos los gobiernos, y desde hace muchísimos, muchísimos años, los salarios de los docentes siempre han sido también muy precarios. Y eso es parte también de la lucha. Bueno, lo que pasa es que nosotros cuando estamos diciendo que hay que priorizar la educación superior, estamos diciendo qué lugar tiene que tener eso para una sociedad, no para un gobierno. Porque los gobiernos son circunstanciales. Entonces, claramente, como vos decís, es muy difícil de entender que no haya podido la Argentina en los últimos 40 años, pero podemos remontarnos más atrás también, resolver el problema de reconocer a quien tiene una misión tan noble y tan relevante como la de formar a las futuras generaciones profesionales, reconocerle un salario digno. Y nadie está pidiendo holgura porque todos somos conscientes de la situación que atravesamos. Sí, dignidad para alguien que hace algo tan relevante. Y ese es el problema que tenemos hoy. La situación de gasto de funcionamiento en el primer semestre, después de la manifestación de abril, logramos revertirla sustancialmente. La situación salarial sigue siendo todavía muy angustiante y muy crítica para docentes y no docentes universitarios. Ahora, siempre que hay un recambio de gobierno, sea generalmente el gobierno que sea, en algunos casos más, en otros menos, pero siempre los primeros cachetazos se lo come. Bueno, la cultura ni hablar, los jubilados y también la educación. Bueno, pero ese creo que es el debate. Y tiene que ser un debate respetuoso y con mucha racionalidad. No es serio. No le hace bien a la Argentina. A la Argentina no es eso. Somos mucho mejores que lo que hoy estamos mostrando. Discutir con el nivel de agresividad que se está discutiendo. A ver, mi preocupación es por la educación superior y por la ciencia. Y es natural que alguien que tenga preocupaciones, levante la voz para señalar cuáles son esos problemas e intentar buscar respuestas. Siempre lo he hecho muy respetuosamente, con mucha racionalidad. Es increíble que a eso se responda con el hostigamiento, con el agravio, con la mentira, intentando deslegitimar todo el tiempo, generar un manto de sospecha respecto a lo que sucede en la universidad, para que eso finalmente termine contribuyendo al desprestigio y el desprestigio es fundamental el desfinanciamiento. Ahora, como bien señalás, siempre el problema de la cultura, de la educación, parece ser que fuera un problema que termina relegándose como política pública, cuando cualquier nación que se preside tal debería hacer exactamente todo lo contrario. Bueno, esa es la pelea. Esa es la discusión de base, de fondo que estamos haciendo. No es un punto más, un punto menos de presupuesto. Es precisamente pensar cuál es el rol que le asigna a un gobierno, sino a una sociedad. A esas cosas, porque si vos decís, bueno, eso es importante, tenés que generar, quizá lo como política pública y destinarle presupuesto que eso requiere. Ahora, mucho comentario y mucho discurso tal vez de tractor de la universidad, por supuesto, de tractor de la universidad pública, se escuchó esta semana hablando, bueno, por ejemplo, el presidente diciendo que las universidades públicas no quieren que las auditen para que no se vea todo lo que hay debajo de la alfombra, u otros discursos diciendo que la cuestión de la escala social ascendente que promueve la universidad es algo ficticio, que es algo que no existe, que no es así. ¿Cuál es la respuesta en cuanto a eso? Son los datos oficiales. Yo creo que hay que responder con información y datos oficiales. Entonces, respecto de quiénes acceden a la universidad, el 60% de los ingresantes 20-23 de la Universidad Nacional de Rosario son primera generación de universitarios. Bueno, no hay mejor respuesta que esa. Nos preocupa, nos ocupa, queremos que lleguen aún más, por supuesto. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Rosario, como en ningún otro lugar del país, una beca de acceso, que es la primera vez que la universidad pone recursos, no para asistir a los que ya están, sino para ir a buscar a quienes no llegan, con esta vocación. Ahora, yo no veo preocupación de las autoridades nacionales respecto de solucionar ese y otros problemas, sino la intencionalidad todo el tiempo de tirar cifras, datos tergiversados, afirmaciones, para contribuir a ese manto de sospecha o ese desprestigio. Entonces, ojalá tuvieran un plan y ojalá nos convocaran, y si nos convocan, por supuesto que vamos a estar ahí, para discutir esos problemas que son los desafíos reales que tiene la Universidad Pública Argentina. Lo mismo pasa con las auditorías. Lo hemos dicho mil veces y hay que repetirlo hasta el cansancio. No hay ámbito del Estado Nacional que se controle y audite más que las universidades públicas. Está bien eso, está muy bien. Se quieren poner más auditorías y más controles, está bien, está muy bien. No hay ninguna resistencia de ninguna universidad, de ningún rector, a que se auditen lo que son fondos públicos y va de suyo que, por ser tales, tienen que ser bien administrados. Ahora, nosotros tenemos hoy funcionando dos auditorías externas. Una de la Auditoría General de la Nación, establecida por ley, y otra de la Comisión Nacional de Acreditación y Evaluación Universitaria, en términos académicos e institucionales. Tenemos una auditoría interna, todas las universidades, con informes que se elevan a la Sindicatura General de la Nación, todos los años, que depende del Gobierno Nacional. Tenemos todos los controles establecidos por la Ley Nacional de Administración Financiera, que son los mismos controles que le cabe al Presidente cuando ejecuta el presupuesto nacional, nos caben a nosotros cuando se ejecuta el presupuesto universitario. Tenemos informes semestrales que hacemos a la Contaburía General de la Nación sobre el ejercicio presupuestario, y tenemos informes mensuales que hacemos a la Secretaría de Educación con el listado del personal, que es el 95% del presupuesto, con el número de CUIL y cuánto cobra cada persona. Entonces, hay un montón de controles ya vigentes. Pero, aún así, insisto, si hubiera que poner más, digo, para poder despejar la paja del trigo y discutir lo importante, porque la mayoría de las veces estas afirmaciones son, ¿finalmente para qué? Para que no estemos discutiendo lo que efectivamente son problemas que tenemos que resolver. A ver, hubo también, hablando justamente de lo que vos hablás de separar la paja del trigo, se apuntó directamente hacia la UNR, hacia el Rectorado de la UNR, hablando, bueno, en los tuits del Presidente, en la UNR hay ocho empleados, un empleado cada ocho alumnos, o particularmente, Romina Díaz, respecto a la cuestión de las tomas de esta semana, exigiendo la renuncia, o planteando que con el séquito de libertarios van a acercarse a las facultades que están tomadas para garantizar que haya clases. ¿Cuál sería la posición y cuál sería la respuesta? Yo creo que hay mucha irresponsabilidad, y que hay que hacer un llamado a la racionalidad y a la cordura. No está bien que autoridades nacionales, que gente que tiene responsabilidad tan importante, se dirija a comunidades universitarias o autoridades universitarias, de la manera que lo están haciendo. De la misma manera que no estaría bien que un Rector haga apreciaciones del mismo calibre respecto de las autoridades del Gobierno Nacional. Se pueden discutir matices, diferencias, incluso podemos no ponernos de acuerdo nunca con otro nivel. Y uno puede tolerar, no admitir, tolerar que detrás de una identidad falsa en una red social, cualquiera puede decir cualquier cosa con tal de ensuciar a algo o a alguien. Lo que es inadmisible, que alguien que tiene una responsabilidad institucional no contribuye a levantar el debate público para que la Argentina se coloque en otro lugar. Entonces, estamos en una dinámica que, si no la revertimos, no deteriora culturalmente. Y eso a mí me preocupa. Entonces, ¿es cierto que tenemos tantos estudiantes de grado y tantos empleados? Sí, pero es una verdad contada parcialmente, porque lo que no se dice es que además de tener 90.000 estudiantes de grado, la universidad tiene 7.000 de posgrado, tiene 4.000 estudiantes en 7 escuelas preuniversitarias, tiene 4.300 en adultos mayores, 11.000 en oficios, 500 en la secundaria virtual. Que además de todo eso, la universidad no solo enseña, hace ciencia y conocimiento. Entonces, tenemos 14 institutos de doble pertenencia con el CONICET, tenemos 800 hectáreas experimentales, tareas asistenciales en el Hospital Eva Perón, el Centenario, hospitales, escuelas como odontología y ciencias veterinarias. Y además lo que no se dice, la tercera tergiversación, es que no son cargos completos o exclusivos. El profesor de una escuela media, que da horas cáteras de biología, de geografía o de lo que fuera, da horas cáteras, no tiene un cargo por jornada completa. Y lo mismo pasa en la universidad, donde el 60% de los docentes son cargos simples. Entonces, del total de ese número de empleados que tiene la universidad, más del 60% no son cargos completos o exclusivos. Entonces, yo te puedo contar los datos de diferente manera. Ahora, hay algo de irresponsabilidad cuando se cuentan intencionalmente de una manera, sabiendo que existen otras y que eso tergiversa lo que efectivamente es. Sentís que en toda esta discusión a favor del veto a la ley de financiamiento universitario, se trata de buscar a la UNR como chivo expiatorio para tratar de mostrar de un modo particular ir hacia lo general de lo que ocurre en las universidades. Sí, se hace transitoriamente a veces con algunas universidades, a veces con otras. En este caso, nos ha tocado a nosotros en las últimas semanas. No crean que es fácil, ¿eh? No. No es una situación sencilla. En términos institucionales y en términos personales. La pregunta es por qué. ¿Por qué vale la pena levantar la voz? Y yo, la verdad que creo que si el hostigamiento, lo que busca es el disciplinamiento y que alguien que dice lo que piensa y defiende lo que cree, deje de hacerlo porque eso incomoda, bueno, no es mi caso. Yo no voy a bajar la cabeza. Pero porque creo profundamente en lo que defiendo. Yo creo en el valor que tiene la educación, la universidad pública y la ciencia. No nos hace bien, no es un problema contra un gobierno en particular. No nos hace bien como país no priorizar la inversión en estas áreas. Son miles de jóvenes los que depositan sus sueños todos los años en la universidad pública para poder ser profesionales. Y la Argentina, que tiene un montón de problemas estructurales muy graves, pudo resolver algo bien, que es garantizarle a esos miles de sueños la posibilidad de concretar, a partir de un derecho, ese deseo. Entonces, podrán instrumentar las campañas, ojalá que no, ojalá que podamos conducir esto a una racionalidad que aspiro aparezca pronto para poder resolver el problema y cada quien se destine sus energías a hacer lo que tenga que hacer. Pero podrán, si no, destinar todos los esfuerzos que quieran a desprestigiar. En mí se va la convicción no solo de lo que creo, sino de lo que quiero dejar a futuras generaciones. Entonces, no tengo ninguna dificultad de poner en juego mi propio prestigio si eso garantiza que jóvenes en el futuro tengan el mismo derecho que tuve yo de acceder a la universidad y de poder ser profesional que no hubiese podido ser si no fuera por la Universidad Pública Argentina. Muchas gracias por haber venido, Franco. Muchas gracias por tu tiempo y obviamente queda mucho para el charlar. Te vamos a volver a invitar. Siempre sos bienvenido acá. Gracias. Por favor, a disposición. Muchas gracias. Brevísima, brevísima pausa y en breve volvemos con muchísimo más. Give me your, give me your, give me your attention.